¡Venía otra vez en un choque a primer poste, rechaza la defensa del conjunto de Zacatepec! Juan Basulto es el que espejaba de cabeza nuevamente. ¡Le pega Paco Rávago! ¡Toma el fallo! ¡El portero no iba a hacer nada! Allá va a alcanzarle a llegar Carlos Baltazar a esta pelota y juega hacia atrás. Bien peinado Baltazar. Rávago cambia perfiles, pierna derecha. ¡Le pega! Y en dos tiempos sujeta la pelota José Santiago. Pues ahí está ya el candidato de Óscar Molgado, es Vallejo. A mí ya me sacaron por dos centímetros de la jugada. Y bueno, se viene Jorziño. Joao, el brasileño. A tratar de salir con un balón, ahora sí que controlado, con orden, con precisión. Y sin embargo, el equipo de Zacatepec haciendo su... Mandando al centro, la tiene el Palermo, que en dos ocasiones... Rechaza ahí Mora de cabeza, envía la acción. Ahora el güero Villalobos, que ya llegaron a presionarlo. La tiene Paco Rávago. El defensor, ¿no? ¿Quién hizo contacto? Es correcto, sí. También otro ha sido tocó o no. Pelota que tienen los millones negros. Aquí viene Vázquez, el capitán. Buen balón para Villalobos. Arranca Adrián. Y el garocho, garocho. ¿A qué grato ojos verdes? ¿Cómo no, don Fer? No, hombre. Se ponía muy contento. Don Fernando Alonso Aviles, que en paz descanso. Maneja la pelota a la Universidad de Cancha. Sí, sí, sí lo es. Y decíamos, y además Mora proyecta bien en el frente. Por eso, en cuanto se da la explosión y se van abajo en el marcador, parecía complicado que pudiera ingresar Omar Braves. Pues todavía existe esa posibilidad. Por izquierda buscando cómo encontrar un mejor funcionamiento. Sobre todo la llegada por los costados de Atlas. Hoy le ha costado mucho. Allá va el pelotazo largo. Y lo corre, y lo corre bien. En la liga. ¿Está usted de acuerdo, señor Rodrigo Méndez? Sí, sí me gusta. Porque además es tradicional. Respeta su tradición, leones negros. Me gusta el uniforme. Además de este, sacaron, no hace mucho, uno gris. Con el león en el pecho. Me gusta, me gustan siempre las propuestas de... La salida parece importante. Ahora, para el equipo de Celaya. Por el costado, la derecha. Reyes, balón que intentaba ahí a profundidad. Se pedía una posición adelantada. El rebote que le... Y la UDG ya está ganando el partido. Sí, ya toma la ventaja de visitante. No hay que olvidar que son cuatro unidades las que se puede llevar el conjunto de leones. Y justo te iba a comentar que ya Héctor Altamirano... Con dos elementos, dos volantes más que llegaban atrás. Ya pesaban la media luna. Uno más que condujo y pegó teléfono. Oportunidad para Celaya. Del empate, la pelota se le alarga. Parece que en estos momentos ahora sí ya Aguirre pasó a la lateral derecha. Y al propio Cova lo manda más al centro para que acompañe un poco al dorsal número 8, al ciño. Avanzan los minutos. Ya estamos sobre el 31 de la primera parte. Y Leones Negros ha tenido una sola oportunidad y la aprovechó. Están arriba en el marcador 1 por 0. El tanto de Jorge Mora. Rávago nuevamente entregando hacia Godínez. Zona baja. De primera intención tocando sobre Omar Bravo. Triangulano ahí precisamente con Rávago y Jorge Mora. No hay falta en la jugada. ¿Qué pasa Miguel? Decidió que no. Fue Jonathan González el que llegó y trabó. Pero no le puso tanta fuerza. Desborda Rávago. Hacia el centro toca para Jorge Mora. Hasta el Palermo ahí pues simplemente dándole la vuelta a José Zúñiga que empieza a corretearlos. Se lo quitaba Paco Rávago. Recibe una falta por parte de... El que la gana nuevamente es Guzmán. Y va con el primo. Viene Mora. Y viene Jorge. Y hace la mague. Y va el mano a mano. Y va por el enganche. Viene Mora. Mete tiros flojitos. Sin ningún inconveniente. Sousa va a meter el centro. El cabezazo que no llega. Rebote es de Giovanni. Tiene a Cardoso. No se la da. Sigue Giovanni. Sigue Giovanni. Ya no. El rebote nuevamente allá con Colula. Sí. Centro al área. Pelota que pasó de largo. Rávago busca el balón. De picó de más. Pero va por la pelota Francisco. Y ya la tiene. Quitándose bien a su marcador. Centro al área. Venenoso. Llega por el otro lado. Valtor. Decíamos no aprovecha UDG las jugadas de gol que tuvo. Pero no las aprovechó por la labor. Jorge Padilla. El trazo largo es universitario. Pelota dividida. Llegaba primero Paco Rávago. Ahí está Francisco. Sigue Rávago. Mete cambio de juego. Es León Sánchez que mete el servicio. No hay remate. Escribale al profe y pregúntele con todo respeto si cuando él era futbolista. Ojo. A este disparo y esclavesado.